¿En nombre de qué destruía todo esto Jesucristo? Para anunciar justamente, como dice él, el hombre nuevo. ¿Ven por qué no asimilamos bien? Porque el hombre viejo nos pesa todavía mucho. ¿Y cuál es el hombre nuevo? El hombre nuevo. San Agustín lo dice de maravilla. El hombre nuevo es el hombre que pertenece al Testamento Nuevo, al de Jesucristo. Y el hombre nuevo que pertenece al Testamento Nuevo es el hombre que canta una canción nueva. Que canta una canción nueva. Y los cristianos chirriamos un chirrido viejo. Ser cristiano es cantar, lo primero. Y tú vas a un corro de cristianos después de la misa de una, para sentir al gobierno de este Felipe González, todo el mundo chirria. Esto no es cristiano. El cristiano es cantar. Y aunque esto se hunda, el cristiano canta. Como el canto de las estrellas, que sobrenada cualquier catástrofe. Ser cristiano es cantar. ¿Y cantar qué? Un cántico, claro. ¿Pero un cántico cuál? Medieval. Si muchos quieren ahora trasladar a la Edad Media, ¿no? Hay gente que han saltado de la Edad Media aquí y son medievales en nuestro tiempo. Y nos quieren llevar para allá. Un cántico nuevo. Un cántico que acabamos de inventar. Eso es fundamental. El hombre nuevo es un hombre que se acaba de inventar. Y se acaba de inventar cantando. Y se acaba de inventar cantando un cántico nuevo. Por eso Cristo, en nombre de la novedad, ven ustedes como ahora toda clase de ídolos se vendrá abajo, en nombre de la novedad está diciendo lo siguiente, mira, tú eres un hombre, este. Y has oído hablar de Cristo, el cristianismo. Muy bien, te llega el cristianismo. Y te bautizas, eres cristiano. Ahora, ¿qué es ser cristiano? Pues, hazte la pregunta. Te han bautizado y te dicen, tú ahora eres cristiano. Y ser cristiano es empezar a estudiar a Dios, empezar a practicar el cristianismo y hacerte amigo de los curas, que es lo que se suele enseñar. Pero esto está tachado. ¿Sabes lo que es esto? Tú eres cristiano, acabas de ser bautizado. ¿Sabes lo que significa? Que cada paso que des en la vida es siempre el paso anterior al siguiente. Eso es todo. Y, es decir que ahora estás aquí, mañana estarás aquí, un poco más crecidito, ¿ves? Y pasado mañana estarás aquí, un poco más crecidito, siempre a más, siempre a más. El día que te instales aquí, has dejado de ser cristiano, porque como no caminas, inventarás lo que han inventado los cristianos. Y, es decir, cuando uno no camina a ser nuevo, porque fíjate, yo aquí soy nuevo, ¿no? Pero el año que viene, si sigo aquí, ya soy viejo. Luego, yo soy nuevo en la medida en que el año que viene no estoy aquí, sino donde me toca. Pero es que aquí, el año que viene, que estoy nuevo, si dura un año, o un día, es igual, o un minuto, ya estoy viejo, ya envejecido, luego debe estar aquí. Pero puede resultar que un cristiano, como es incómodo hacer camino al andar y abrir camino, hay momentos, esto lo saben muy bien los cristianos, en que uno dice, ya basta de caminar, ya basta. Y además, como son todos tontos, ya no camino más, y se queda aquí. Y está aquí el año 40, y el 50, y el 60, está aquí. Con lo cual, es un hombre viejo, ¿verdad? Y cuando el hombre deja de caminar y empieza a sentir que las estructuras óseas hacen ruido, que hay arteriosclerosis y hay osificación falsa y todo esto, ¿cuándo está aquí este hombre? Que se da cuenta de que no camina, ¿sabe lo que hace? Pues para lavarse la mala conciencia de no caminar, se inventa unas prácticas religiosas. ¿Sí? 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 Practicar una religión como algo definitivo es el, como diría yo, la sustitución de la religión del caminar. Cuanto más uno camina, menos cosas practica. Y cuanto más cosas uno practica, menos camina. Hay gente que practica durante 50 años lo mismo. Esto se llama rutina, herrumbre, lo que quieran llamar. Hay gente que nunca practica lo mismo. Esto es caminar. Y por eso Cristo tachó todo esto. Esto es un peligro muy serio. La gente cobarde, la que se cansa de caminar, empieza a practicar. La que no se cansa de caminar, camina. Y en el camino tiene sus prácticas, ¿sí? De camino, sí. Prácticas de camino, sí. Pero de camino, ¿esto qué quiere decir? ¿Tú practicas la comunión? Sí. Pero de camino, ¿verdad? Sí. Es decir, que hoy no comulgas como ayer, ¿eh? No. Si caminas, si comulgas como ayer, estás parado. Y eres de casta sacerdotal o de moral religiosa. Tú, por ejemplo, en cuestión de aquí, te enseñaron el catecismo a los siete años y a los cincuenta sigues sabiendo tu mismo catecismo. Este horrible espectáculo que será hoy cada día. Sale alguien a la televisión para hablar de religión y hablan de la religión de hace cincuenta años. ¿Y tan panchos? Como Dios es de ahí, los curas son así. ¡Qué espectáculo! Oye, usted habla de fósiles. La religión no tiene que ver con lo que usted dice. O sea, que hay ateo que justifica su ateísmo con formas religiosas de hace cincuenta años. ¡Qué ridículo! Lo que pasa es que le damos razón. Porque, de hecho, el espectáculo que damos los cristianos es que llevamos dos mil años siendo iguales, viejos por tanto. Y entonces les damos pábula, que se siente como el cristianismo es, y tienes razón. Ahora, el cristianismo de verdad no es esto, ¿eh? Y por eso es muy triste oír a gente que a veces está bastante instruida o da filosofía en las universidades, y dice, ¿cómo es cristianismo? Y dices, oye, guapo, ¿quieres que te mande una bibliografía? Basta un librito así, aprenda usted cristianismo en siete días. Tome, hála, lee. Lo que usted dice del cristianismo no tiene nada que ver con el cristianismo. Con ciertos cristianos sí, con el cristianismo no. El cristianismo es siempre nuevo. Si usted habla del cristianismo del año pasado, ya no tiene que ver, no importa. El cristianismo es un camino, un tao, un camino. Cristo lo dice, si quieres ser perfecto, ven detrás de mí y sígueme. Y nada más, nada más. No dijo, vete a comulgar, ¿eh? Sígueme. Ya te puedes poner a caminar. Si quieres ser perfecto, camina. Y se terminó. Ahora, que tú un buen día te canses de caminar, dices, y como no camino, pues lo sustituyo con misas. Pues, hijo mío, las misas no caminan. No caminan, son cosas de curas, que están muy bien. Hay que ir a misa. No digo que no hay que ir a misa, digo que hay que comulgar e ir a misa en camino. Que para eso era la Pascua. La Pascua de los judíos nació en Egipto. Y el día antes, estaban de pie, comiendo el cordero pascual rápidamente, porque era el paso del Señor, fase, la Pascua. Esta es la Pascua del cristiano. Comer de pie, con la cintura arremangada, a fin de poder empezar a correr inmediatamente. Y los cristianos comemos, sentados, 50 años, en la misma comida, en la misma mesa, en el mismo asiento. ¿Esto qué tiene que ver con la Pascua? El Señor pasa. Y pasa rápido. Bueno, pues el cristiano es aquel que no hace ídolo de nada. Yo hoy sé mucho. Mañana hay que saber más. No es lo último. Y pasa mañana hay que saber más. Igual tengo 90 años, he de saber más. ¿Hasta cuándo? No. Es que lo que yo he de llegar a saber, se da en realidad después que yo he terminado de caminar. O sea, que camino siempre. Practicar. Pues yo practico muy bien. Y mañana sigo practicando. Ven cómo hay que practicar. Pero pasado mañana ya no como hoy. De otra manera, con más intensidad, con más profundidad, con más alegría, con más novedad. Yo aporto a los sacramentos una novedad básica que se llama el hombre nuevo que va creciendo dentro de mí. ¿Y hasta cuándo? No, no, no. Es que yo no digo, mire, ya he encontrado a Dios y ahora me quedo con él. Ahora dejo de caminar. Y lo mismo pasa con la casa sacerdotal. Bueno, entonces, digo, que este hombre, que soy yo, que camino hacia mí cada vez más, ¿hasta dónde camino? Cuando llega la vida sigo caminando porque esto va por allí. De forma que no hay meta en este bien, como no hay idolatría. Yo camino, pero sé que mañana tendré que dejar la postura de hoy para adoptar la siguiente. Y pasado la otra, y pasado la otra. Pero lo mismo pasa, como he hablado de teología, quiero terminar con la idea clara. Lo mismo pasa con la idea de Dios. Los cristianos saben quién es Dios. ¿Verdad que sí? Y nos quedamos con la idea. El cristiano no sabe quién es Dios. Y por eso no te harás de mí, Antiguo Testamento, figura. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No hay figura de Dios posible. ¿Por qué? Porque Dios siempre está más allá. Está en la figura que yo tengo hoy de Dios. Pero sé que mañana tendré que abandonar esta figura que tengo de Dios para pasar a otra y a otra. Y en el momento que me esté muriendo, me estaré deshaciendo de la última figura de Dios para entrar en el Dios de las figuras que están en la otra parte. Y lo mismo pasa con el saber. No dirás palabra de Dios. La palabra Dios de Dios no se puede pronunciar. Porque es impronunciable. Dios no cabe en ninguna palabra. Luego el teólogo es aquel que sabe que investiga a Dios, pero que siempre es más lo que queda por investigar que lo que está investigado. Cuando tú sabes de Dios y dices, me instalo en lo que sé. No quiero que me vengan con clases nuevas que me desmonten la divinidad. Estás en idolatría. No hay ninguna clase nueva que desmonte la divinidad. Lo que desmonta la divinidad son las clases viejas. Las nuevas no desmontan. Las nuevas te dicen que hay que seguir caminando nada más. Luego, ven como la religión es peligrosa. Te puede ofrecer una idea de Dios, como nos pasa a los cristianos, que nadie te puede tocar. Ídolo. Jesucristo vino para decirnos que Dios se nos revela constantemente en la novedad, porque Dios es la novedad suprema, que al final de la vida no encontraremos sino cuando entremos en la novedad total, que es la eternidad. Bueno, espero que esta primera parte, que era la difícil, haya quedado clara y en la segunda vamos a sacar consecuencias.